Y por último vamos a aprovechar este formulario para introducir la foto del alumno, ¿vale? Vamos a cerrar el formulario, ahora lo abriremos, formular el alumno repetidor. Para la tabla alumno me falta algo, me falta una fotillo, ¿vale? Debo añadir un campo, aquí está agregado que lo he hecho antes, para hacer las capturas, lo voy a agregar otra vez. Foto alumno de tipo objeto OLED. Título, foto. El objeto OLED es un objeto, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué hacemos. Una vez que he creado el campo, claro, como el formulario se va a hacer una consulta y la consulta no tiene el campo, yo tengo que decirle a esta consulta que añada el campo foto. Para que yo pueda meter el formulario y la foto, ¿vale? Lo que estoy haciendo es modificar la tabla, la consulta y por último el formulario del que depende, ¿vale? Que era este. Entonces yo si cojo ahora mismo y cojo de los campos existentes el campo foto, me saca, eso, eso, ¿qué es ese cuadro? Tan, 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 ridículo. Bueno, pues el cuadro donde se supone, digo, se supone que tiene que ir la foto, ¿vale? Si yo hago el formulario, ¿veis? Tengo los datos pero no tengo las fotos. Voy a intentar meter la foto. Voy a hacer doble clic y el objeto OLED está vacío. Dice, no se puede modificar un marcado de objeto dependiente. Si no contiene, hay clic con el botón secundario, seleccione insertar objeto. No, pero me la, esto no, esto lo que hace es que me la crea y yo la puedo modificar. Bien, pues yo no quiero eso. Cuidado, que luego mete casi cualquier tipo de archivo que tenga. Presentaciones de PowerPoint, todo, todo. Yo voy a buscar una foto. Y la voy a vincular, a ver si se lo traga. Si, está muy bien, pero no sale la foto. Y yo necesito que salga la foto, claro, porque si no sale la foto, ¿de qué estamos hablando? A ver, activar contenido. Si, vale, me lo abro, pero me lo abro fuera. Capito. Yo quiero que se vea ahí. No se ve, no pasa nada. Don't panic. Voy a coger y voy a hacer esto. Voy a coger aquí. Marco de objeto dependiente. Voy a ver. Voy a poner lo mismo. Dependiente de propiedades. Origen del control. Foto. A ver si me hace otra cosita. No, voy a hacer lo mismo. Además que me muestra lo mismo. Tiene que haber alguna opción que me permita decirle aquí yo. Enseñame lo que es. Visible. A ver si lo he contenido. Si pongo una imagen, o la imagen es una imagen, claro Esperate Si pongo una imagen, origen del control foto alumno No Así me deja borrar esto Si quiero quitar la imagen, que depende de foto alumno Nada Si pongo una imagen, que depende de foto alumno Si pongo una imagen, que depende de foto alumno Ahora si me sale el icono, pero no me sale Bueno, ya lo solucionaremos Cada vez que sabemos que tenemos que meter un control de esto Para que salga la fotilla Música